Deuda de Jesús Hoy me toca olvidar las ilusiones que soñé contigo Hoy me toca quedarme en el camino Donde todos los amores se terminan por culpa de un error Y si pudiera enamorarme en otros tiempos yo lo haría sin decirte nada Y explicarte como nos duele un buen amor que se termina Y hoy que sabes todo de mi vida Te quedas callada, te lastima el corazón Hay cuanto yo diera por decirte Que le cuentes a quien debas de contarle de mi Que por ti mi vida ha sido triste Que no tengo otros amores, que no soy feliz Hay cuanto yo diera por decirte Que le cuentes a quien debas de contarle de mi Que por ti mi vida ha sido triste Que no tengo otros amores, que no soy feliz Y si pierdo tus besos Déjame aléjate, vete ya Quizá ya no te importas Lo bueno, lo lindo, lo bello Que hubo entre los dos Y si pierdo tus besos Déjame aléjate, vete ya Quizá ya no te importas Lo bueno, lo lindo, lo bello Que hubo entre los dos Ana María y Natali Pavas Los amores de Yoni Música Música Olga Lucía Jaramillo El amor de Mauro No he podido olvidar las esperanzas De seguir contigo Te he fallado y comprobé que aún te amo No quisiera que lo nuestro se termine Por culpa de un error Y si supieras tantas veces que he sufrido Por besarte y por temerte cerca Y explicarte Cómo nos duele un buen amor que se termina Sé que otra ilusión no me interesa Tan solo aventuras en mi mente idealicé Ay, cuánto yo diera por decirte Que le cuentes a quien debas de contarle de mí Que por ti mi vida ha sido triste Que no tengo otros amores que no soy feliz Ay, cuánto yo diera por decirte Que le cuentes a quien debas de contarle de mí Que por ti mi vida ha sido triste Sé que no tengo otros amores que no soy feliz Y si pierdo tus besos Déjame, aléjate, vete ya Quizá ya no te importa Lo bueno, lo lindo, lo bello Que hubo entre los dos Y si pierdo tus besos Déjame, aléjate, vete ya Quizá ya no te importa Lo bueno, lo lindo, lo bello Que hubo entre los dos Y si pierdo tus besos Déjame, aléjate, vete ya Quizá ya no te importa Lo bueno, lo lindo, lo bello Que hubo entre los dos Y si pierdo tus besos Déjame, aléjate, vete ya Quizá ya no te importa Lo bueno, lo lindo, lo bello Y si pierdo tus besos